Te encantara. En Teuterum Chevrolet Aoe 2001 con 137.894 millas y transmisión automática, este es un auto que tu querras llevar a casa. Habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con FEMAN MASTA directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias por ver el video!